¿Ves lo que dice? Bueno, nosotros en este diario tenemos un soviet que está enquistado y empiezan a tildar a los gráficos y a los trabajadores de que son bolcheviques, de que son zurdos, de que es eso, un soviet enquistado en la empresa. Esto es interesante, esto de la posición de la nueva en lo que es el diario, ¿no? Y lo que dice la nueva de su propio conflicto, porque después este discurso de la nueva provincia va a ser tomado por los agentes de inteligencia. Si vos entras y empezás a leer los documentos de inteligencia, o sea, documentos que elabora tanto la policía como la prefectura, como distintos organismos de inteligencia, sobre actores a perseguir y a vigilar, que para eso son estos organismos, vos vas a ver que lo que dicen de los gráficos es esto. Acá en la nueva provincia, este medio que es tan fundamental para la ciudad, en este momento tiene un grupo de activistas que están intentando expropiarlo. Mirá lo que llegan a decir, ¿sí? Vos ves en las entrevistas y en los gráficos yo creo que a nadie se le ocurría por la cabeza expropiar la nueva provincia, o sea, eran reclamos puntuales. Pero esto es el discurso traspolado, ¿no? Y lo que siguen a esos informes es, bueno, los principales activistas del diario son, ta, 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 nombres, ¿sí? Y son los gráficos a ser raleados de este medio fundamental. Y quienes encabezan esas listas, Henry y Los Jóvenes. Aparecían ellos y otros compañeros, en el caso mío, en tercer lugar, y dos compañeros más que teníamos que ser erradicados del personal por ser, de acuerdo a ellos, subversivos. Yo, subversivos, cuando yo creo que ser subversivo es defender un convenio colectivo de trabajo, ser subversivo es defender las condiciones de los compañeros y reclamar lo que corresponde por ley, me parece que el término está mal aplicado. Que yo esté por mis hijos, hablo por Henry Loyola, jamás, jamás, jamás los vi yo que tuvieran una onda, una onda. Porque si tuvieran una onda, llevamos una onda. No, ni una onda. Así que no pueden decir nada. O que alguna vez apretamos un compañero para que se adhiriera la huella. No, no. Nosotros la gran manija que teníamos, que en la rotadilla la podían manejar tres tipos. Y el tercero era Henry. O sea que si uno tenía Franco y Henry decía, no, no, me saco licencia, no, para joderles, no podían sacar el diario. Bueno, y todo esto, todo eso se lo hicieron pagar a ellos, pero injustamente porque ellos no pusieron un revuelo en la cintura o en la cabeza para decir, si ustedes tienen que parar. Y no, era, era, todas las cosas se hacían por asamblea. Siempre fui muy responsable en eso. O sea que cuando se tomó una decisión, se tomaba por mayoría. O sea que le hicieron pagar a ellos porque era la cara visible. Pero responsable éramos todos. Comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Una cosa que aparece mucho en las entrevistas es esta imagen que quedó muy grabada, que quizás ya la hayan escuchado, de la dueña del diario con sus dos hijos bajando al taller con una bandera argentina en la mano, recorriendo el taller y como desafiando a los gráficos. Y ahora, ¿por qué no hacen más vueltas? El 24 de marzo de 76. Y esto es algo que me lo dijeron muchos. O sea, es una imagen que quedó, es una imagen de soberbia desde la patronal que quedó muy presente en todos los trabajadores. Después del golpe echaron a 17 compañeros. Y en la parte gremial renunciaron la mayoría al gremio. Se sublimió el derecho a huelga, se sublimió el derecho a la reunión, muchos sindicatos fueron intervenidos. O sea que se provocó un gran desbande. El temor de la gente era colectivo. Y colectivo es justificado, ¿no? ¿Cierto? Según la historia que me cuenta mi mamá, la noche del 31 de mayo, ella estaba esperando a mi papá en su casa, en calle Moreno, que mi papá justo esa noche no trabajaba, sino que tenía franco, justo había salido. Entonces, bueno, estaba en su casa, había venido su hermana desde el campo. Estaba la hermana de mi papá también, que la había ido a visitar, mi abuela. Estaba mi tío, el hermano de mi mamá. Había un montón de gente que habían ido a visitar a la familia. Esa noche, a la tardecita, golpean la puerta, mi mamá abre la puerta y, bueno, entran unos civiles armados, se meten en la casa, los ataron a todos y esperan a que mi papá llegara. En ese esperarlo llegan a la casa dos conocidos que también los hacen ingresar, los atan como al resto de la familia. Unos vecinos del campo donde vivía mi tía la venían a buscar para trabajar, o sea que ellos también quedaron adentro. El vecino escuchó ruidos extraños, también se acercó a la puerta, o sea que él también quedó adentro. Había alrededor de nueve o diez personas adentro de la casa. Y cuando llega Miguel Ángel Loyola, todo esto, bueno, se puede reconstruir un poco por la causa, ¿no? Y por los testimonios de las personas que estuvieron ahí. Y lo que dicen ellos, de alguna manera es una reconstrucción desde los sonidos, porque claro, estaban todos con los ojos vendados. Entonces empiezan a decir que cuando se dan cuenta de que llega Miguel Ángel, empiezan a ver como más ruido en el ambiente. Empieza un tocadisco, se escucha un partido de fútbol, se escuchan botellas, empiezan a ver como más bullicio adentro de la casa. La encañonan a mi mamá con un arma, la ponen al lado de la puerta y, bueno, le dicen que contestara. La Peti le decía a mi papá, a mi mamá. Dice, Peti, ¿qué pasa? Abrime. No, no, chiche, no, no, andate, andate. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, empezó mi mamá diciendo que no, mi papá desesperado, bueno, abre la puerta y, bueno, lo agarran a él también. Cuando se lo llevan, mi mamá me cuenta la historia de lo desgarrador que había sido en ese momento ver a mi papá que se agarraba de la mesa para que no se lo llevaran. y ellos, bueno, así como pudieron, lo llevaron. Tengo entendido que después que se lo llevan papá, van a la casa de Henrich, hacen la misma situación y se lo llevan a los dos. Después, el día 4, la llaman y mamá que encuentran los cuerpos tirados en la Ruta 23 en la Cuega de los Leones. Los cadáveres estaban de espaldas, atados a la espalda, con cintas en su boca y con signos de muchos tiros. Se ve en la autosia y en las actuaciones policiales se cuentan 53 tiros cada uno. Mi mamá cada vez que se acuerda de esas situaciones como que siente eso desgarrador de que te están quitando algo. Ella siempre me dice, porque verlo con tus propios ojos y no poder hacer nada, y bueno, se lo llevaron. Y después encontrarlo, después de 4 días, he encontrado tirado en una zanja con un montón de calibres. Papá tenía, ese día andaba con un sobretodo, tenía balas en el sobretodo, balas que pasaron, quemaduras de cigarrillos, cortaduras, realmente los torturaron a los dos.